Hola, soy Igor Aedo, profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco y quería daros la bienvenida a este curso en el que tratamos de adentrarnos en algunos de los elementos que nos puedan permitir comprender los fenómenos conflictivos a nivel político. El objetivo de estas sesiones y este programa formativo es tratar de identificar algunos elementos, un mapa, una cartografía de variables que nos pueda permitir comprender el origen, la evolución y las consecuencias de los conflictos políticos. Lo vemos desde una perspectiva teórica que aterriza de forma aplicada en una serie de situaciones que recorren la geografía del planeta. Por lo tanto, se busca incorporar una perspectiva dinámica y comparada en el análisis de los conflictos para comprender dimensiones que van desde una escala y desde una lógica macro y a largo plazo y llegar a acercamientos de carácter más quirúrgico asentados en la identificación más detallada de variables explicativas de los fenómenos políticos. Para poder embarcarse en este curso sería recomendable comenzar con una formación previa, en concreto la del curso Fundamentos de Análisis Político en el que se utiliza el mismo esquema analítico que contempla dimensiones estructurales y agenciales, macro, micro, estáticas y dinámicas pero con un nivel de profundización menor. Por lo tanto, el cursar este primer curso de Fundamentos de Análisis Político nos permitiría situar en una serie de acercamientos que se van a profundizar con más detalle en este segundo curso del conflicto político. El curso está orientado tanto a personas que por razones académicas, profesionales o activistas estén interesados en poder obtener un diagnóstico analítico de los procesos conflictivos. La forma en la que abordamos este acercamiento y que, como decimos, es recurrente con el planteamiento realizado en el curso Fundamentos de Análisis Político parte de un análisis que en su mirada, digamos, estática o en su mirada más de largo alcance se detiene en el análisis de las transformaciones a nivel estructural y a nivel agencial. Si en el primero de los cursos Fundamentos de Análisis Político nos deteníamos en los rasgos de las tres grandes olas históricas tradicional, moderna y posmoderna, ahora en este curso descendemos en el enfoque desde una perspectiva más aplicada para tratar de identificar cómo el origen de los Estados, bien sea porque el Estado antecede a la sociedad o bien porque la sociedad antecede al Estado, va a influir en la forma en la que evolucionan los conflictos políticos. También nos detendremos a analizar cómo muchos de los fenómenos conflictivos se pueden entender a partir del concepto de capacidad. Un Estado o una administración tendrá una alta capacidad cuando controla los territorios, las personas y los símbolos y, en consecuencia, la capacidad de la agencia, de los actores contenciosos y los movimientos sociales será menor. Sin embargo, cuando estos actores contenciosos, movimientos sociales, partidos políticos, sociedad civil, empiezan a articular lógicas en las que vertebran diferentes dolores, es cuando esta propia sociedad empieza a erigir sus propios símbolos, sus propias formas de organización y sus propias formas de vertebración territorial. Se produce, en consecuencia, una lógica quirúrgica de tal forma que a mayor capacidad del Estado hay menor capacidad de la sociedad civil, a mayor capacidad de la sociedad civil, menor capacidad del Estado. Precisamente, en uno de los temas nos introducimos en el análisis de las acciones de los movimientos sociales desde la perspectiva de la lógica del desafío político masivo que explicaría situaciones conflictivas como las que se han vivido por todo el planeta, bien sea en contextos como los países del Este, bien sea en la primavera árabe, en el 15M o en la actualidad. Avanzando un paso más y deteniéndonos en un acercamiento más micro y más quirúrgico, nos introducimos en el análisis de las variables de la contienda, que lo que nos van a permitir es comprender los conflictos políticos tratando de responder a tres preguntas. ¿Por qué surgen? ¿Cuándo surgen? ¿Quiénes son los actores que dinamizan este tipo de procesos? ¿Cómo se despliega el conflicto? Diferenciando entre acciones convencionales, disruptivas y violentas, y aportando herramientas analíticas para comprender su plasticidad y su pluralidad. Y, finalmente, el análisis de los marcos discursivos, que nos permite entender desde dónde se plantea el discurso, cuál es el marco de injusticia, el marco de pronóstico y el marco de motivación, desde dónde a hacia dónde se dirige. Y, finalmente, introduciéndonos ya en el último de los acercamientos, este mucho más quirúrgico, este mucho más aplicado, nos detendremos en el análisis de los mecanismos de la contienda, a partir de la obra de Macadam, Tarrow y Tilly, identificando aspectos como, mecanismos como el de la correduría, los empresarios movimentistas, la certificación y la certificación, creación de categorías, imposición repentina de agravios, es decir, una serie de fenómenos que lo que nos van a permitir es comprender la evolución de los conflictos políticos. Finalmente, a la hora de abordar este análisis, hay una vocación aplicada bastante importante, de tal forma que las herramientas analíticas que presentamos se analizan desde la perspectiva de diferentes conflictos, como el caso del conflicto de Birmania en el año 2007, la evolución de las revueltas indígenas en Chiapas, la transformación de la dictadura a la democracia y el proceso de transición en el Estado español, el movimiento alter mundialista y el ciclo de protesta de comienzos del nuevo milenio, o el conflicto vasco, explicitando las diferencias que se producen tanto en Euskadi Sur como en Euskadi Norte. En definitiva, es un curso que lo que pretende es tratar de aportar herramientas analíticas que nos permitan comprender algunos de los elementos de la conflictiva realidad política que vivimos en nuestro estudio.